Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ofreció detalles sobre el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. ¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Iniciamos en enero la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, hablamos de estudios, maquinaria pesada trabajando en Santa Lucía, si mal no recuerdo será en marzo. Respecto a este último punto, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, dijo que los trabajos incluyen la construcción de una pista, la terminal aérea y la vía de comunicación que unirá al actual aeropuerto Benito Juárez con Santa Lucía. En otros temas, AMLO abordó el debate que se ha generado sobre la creación de la Guardia Nacional y la información que ha circulado sobre que su gobierno pretende militarizar al país. ¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Si queremos explicar que no es el propósito de militarizar, imponer la fuerza como forma de gobierno, la cuarta transformación de la vida pública tiene como criterio el que la paz y tranquilidad son producto de la justicia. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador foto lópezobrador.org.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!